Hola, soy Gina Rojas. Hoy les quiero hablar sobre un curso que hice, nuevamente, un curso que hice con la gente de Sleek. Sí, nuevamente con ellos. Con la gente de Sleek. El curso era sobre alisados y sistemas de alisados o de risas. Obviamente hablaron de los productos que ellos utilizan. Yo les he hablado ya anteriormente de los principales componentes de los de risas, que uno es el tioglicolato y el otro es el hidróxido. Les voy a dejar el link aquí y si no, en la caja de descripciones, esta que está aquí abajo que dice mostrar, de hermano, no me acuerdo qué dice. Ustedes le dan aquí a la caja de descripciones y allí aparecen los links de los blogs, de mi blog, de las páginas que yo recomiendo. Tienen que darle aquí porque no puedo llenar esto así, a veces, de tanta información. Entonces, denle allí y pueden ver ciertas preguntas que ustedes me hacen y ya están respondidas allá. Entonces, volviendo al tema, ya yo he hablado otras veces de los componentes o los principales componentes para hacer los de risas. Los principales o más comunes es el hidróxido de sodio y el tioglicolato de amonio. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Si yo soy consumidor, yo necesito saber qué componentes utilizaron en mi cabello, porque si yo lo embele hice un de ris con una peluquera y ya no me lo volví a hacer con ella y voy a otra peluquería y me ponen cualquiera, se me puede partir el cabello. Y si soy peluquera, también, porque si yo le coloco un componente opuesto al que la cliente trae, puedo hacer reacción química y se le va a caer. Ya lo hemos hablado otras veces. Entonces, allí, en ese curso, en la gente de Slip, me dieron unos truquitos bien interesantes que no se me hubieran ocurrido. Fíjense ustedes. Uno de los trucos es que la clienta, usualmente, cuando llega al salón, o ustedes, amigas, cuando van al salón, no saben qué de ris le pusieron la vez pasada. O le puso la prima, le puso la hermana, porque uno inventa mucho y en la casa se hace su esposa. Entonces, uno necesita hacer pruebas de mechón. Pero para no hacer la prueba de mechón, a mí me gusta hacer la prueba mechón por lo seguro, que es colocar el producto para ver si hace reacción química, si se cae el cabello y para no tomar ese cabello. Y nos enseñaron dos truquitos que parece tan evidente, pero a mí no se me hubiera ocurrido. Es preguntarle a la clienta, una, cuando te hacen el derrit con hidróxido, el cabello tiene que estar sucio. Entonces, tú le tienes que preguntar a la clienta, si es peluquera, ¿te lavaron el cabello o te lo aplicaron el cabello sucio? Si te lo aplicaron el cabello sucio, era hidróxido. Porque el teoglicolato se aplica con el cabello limpio, porque necesita lavarse el cabello e hinchar la cutícula con el agua. También la otra pregunta que le puedes hacer a la clienta es, ¿te olía feo o olía normal, suavecito? O sea, no tenía olor feo. Si huele feo, es teoglicolato, porque el teoglicolato tiene un olor fuerte del amoníaco. Si no olía feo, es probable que haya sido hidróxido, porque el hidróxido no huele nada mal. Y la última pregunta es, cuando te neutralizaron, te lavaron con un champú, porque si te lavaron con un champú, es hidróxido. Pero con el teoglicolato, como te lavaron al principio, ya no te colocan champú, sino que te neutralizan y luego te colocan el acondicionador. Entonces, esos son unos truquitos o unos tips para ustedes, las consumidoras o para ustedes las peluqueras, para saber qué producto tenía la clienta. Ahora, cuando a mí particularmente siempre me ha gustado y siempre he preferido trabajar con teoglicolato, porque me permite mucho más manejo del cabello. Siempre me permite hacer una coloración o algo, o de repente hacerle un cariñito más, porque el hidróxido tiende siempre a partirse un poco más el cabello. O sea, como que no termina de crecer. Bueno, es mi apreciación, me perdona si no están de acuerdo conmigo, pero siempre he preferido el teoglicolato. Además que con el teoglicolato yo puedo hacer alisado japonés en ciertas áreas, puedo trabajar la técnica del alisado japonés, sobre todo en estas partes aquí que la clienta es la que quiere más lisa. De repente no lo quiere tan liso en el resto, pero sí en el borde. Pero ¿qué pasa cuando una clienta me llega con un hidróxido y yo la quiero pasar a teoglicolato? Yo personalmente las dejaba crecer el cabello, las hidrataba, las preparaba y luego le colocaba muchos protectores carísimos. De hecho en un video los menciono, los protectores, uno de los protectores que usaba era el de Bayonne y el de Vela, pero ya aquí en Venezuela no se consigue nada de eso. Entonces yo colocaba todo el cabello que ya estaba derrizado con hidróxido, colocaba el protector y en donde estaba el cabello ya de crecimiento, que ya estaba derrizado, pues colocaba el nuevo derriz y corriendo riesgo de que a veces no tocar mucho donde terminaba. Pues resulta que yo había oído hablar mucho de la guanidina, pero no había profundizado. Y ellos, por ejemplo, esta gente de Sleek, tienen este derriz que se llama Ethnic, como étnica, ¿no? Pero si la Ethnic es de la casa de Sleek. Y este es un kit. Esto viene todo completo. Esto trae la cremalizadora, activador, champú, acondicionador, loción, guante, una barra mezcladora y un manual de instrucción. Yo le voy a sacar copia a algunas cosas que lo voy a colocar en mi blog. Pues resulta que la guanidina es compatible tanto con el hidróxido como con el dioglicolato. Entonces si tenemos duda de qué se puso la clienta y queremos pasarla o usar el derriz que tenemos, pues la sugerencia que me hizo la técnico, y me pareció muy valedera, es que como la guanidina, me imagino que las que me venden a otros países, pues no tengan esta marca, porque Sleek llega, creo que es a Panamá, a Colombia y a Venezuela. No estoy segura, pero creo que es así. Pero hay otros tintes, otros derrices que están hechas a base de guanidina. Entonces, si la guanidina es compatible con estos otros derrices, pues ustedes pueden colocarlo en el retoque sin el miedo de que le vaya a fracturar. Claro, siempre respetando el crecimiento. Si yo tengo la raíz de aquí a aquí, yo no tengo para qué colocar el derriz aquí porque ya esto está derrizado. Lo voy a colocar aquí y aquí, pero por lo menos no tengo el miedo de que me haga choque térmico y que me tumbe el cabello. Entonces, fue algo que me encantó porque nos da esa opción y tenía ganas de compartirlo con ustedes. Bueno, la verdad que no tenía mucho más que decirles y si tenía, pues ya se me olvidó. Entonces, espero que esta información les haya servido. Les aclaro, a mí Sleek no me está pagando por hacer este video. Yo lo hago simplemente con el ánimo de compartir con ustedes, que la información les pueda ayudar. Tanto a mi seguidora que a veces se hacen cosas en su casa, que no son peluqueras, pero si les gusta inventar, que ya saben, les he dicho que hay cosas que tienen que hacer los profesionales. Y a mis amigas y amigos que son peluqueros que eventualmente me ven y a veces me hacen preguntas, pues me parece que esto es algo a tener en cuenta. Yo no lo he usado, no tengo la experiencia, pero me parece interesante y lo voy a probar. Bueno, espero que les haya servido esta información, que si les gustó le de manitos hacia arriba y si no les gustó, bueno, espero que el próximo sí les guste. Un besito, chao.